Presionó alto Piat y Piat y la fue para Correa que no pudo contra el Zaguero que ahí cortó muy bien, en el mano a mano, Fernando León, gran presión de Marcial, gran presión de Marcial, fue para Correita, le puede dar, Correa abrió por la derecha para Villalba, esto es gol, Villalba en total y está, esto es gol, sí, gol, gol, Correita, gol De San Lore, de San Lore, de Angelito, Marcial presionó alto y otra vez se arremató y tocó y Correa aceleró y abrieron por la derecha para Villalba, Villalba otra vez desequilibrando por afuera, aunque dentro del área, por el costado y esto metió el centro rastrero en esta, no llegaron a responder los Zaguero Y Correita que venió de frente, recibió el fruto maduro para abrir el pie y situarla contra palo derecho del arquero Y hablando de frutos maduros, el gol estaba al caer, era cuestión de esperar, sí, de no andar, tomándose ansiolíticos para afrontar la circunstancia Y el gol iba a caer de manera irremediable y llegó, Mercier, Correa, Tito y Correa para el gol, bienvenido Angelito, 1 a 0 ganas al Lorenzo